Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los lunes Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historieta Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 va recobrando paulatinamente la vista Después de surtir efecto el contraveneno Que tomó al masticar las hierbas de Yasca Encontradas en los pantanos Mismas que sirven para anular el brebaje que le suministró Telma La enigmática mujer que habita con los lobos Y que lo dejó ciego durante tantos días Prisionero junto con el pequeño Solín En los sótanos del castillo de los Pífano Ha encontrado el medio de escapar Haciendo un agujero en la bóveda que comunica un salón Con la planta baja de la vieja construcción Se sitúa justo abajo del agujero De pie sobre los escombros y piedras del derrumbe Y ya alza en vilo a su inseparable amigo Listo, Solín Serás el primero en salir Te lanzaré hacia arriba Y procura llegar al tren obtierne Estoy listo, señor Procura no ser ruido Recuerda que no a estos enemigos acechan Sí, sí, señor ¿Y tú? Trépare después Primero Debes salir tú ¡Listo! Calimán los dos tienen vilo Sus azules ojos van recobrando el vigor paulatinamente Y puede ver el leve resplandor Que surge del agujero en la bóveda Que proviene del salón hacia donde van a salir ¿Listo? ¡Ahora! Arroja al muchacho hacia arriba Solín cruza por el agujero como un pequeño bólido Y sin perder tiempo se aferra al piso ¡Ya está! ¡Listo, Calimán! Solín se pone de pie Y se asoma por el agujero mirando a Calimán Quien aún en el sótano se prepara a dar un salto espectacular A un lado, Solín A un lado Voy a saltar para reunirme contigo El muchacho retrocede prudentemente Sin dejar de observar a Calimán Y flexiona las poderosas piernas para darse impulso ¡Qué bueno que ya está descubrando la vista! Ahora el barón de Chisa de Lucre Pandorin se llevará a una sorpresa ¡Allá voy! Calimán flexiona las piernas para darse impulso Levanta los brazos calculando justamente llegar hasta el agujero Y... ¡Ahora! Se impulsa como lanzado por una catapulta Y dando un salto asombroso Logra llegar hasta la bóveda ¡Qué bueno que ya está! ¡Qué bueno que ya está! Las musulosas manos se afirman contra los salientes de piedra Y ágilmente se impulsa hasta salir por el agujero Y colocarse de pie al lado de Solín ¡Lo logramos, Solín! ¡Estamos libres! ¿Cree que esos sótanos serían nuestras tumbas? Ah, recuerda que no existe presión que pueda tenerme cautivo mucho tiempo, Solín Bien ¡Examinaremos el terreno! Se mueve cauteloso Sus azules ojos tratan de mirarlo todo Estamos en un salón abandonado Hacia allá hay un pasillo, señor Sí Si mal no recuerdo Este pasillo conduce directamente al estudio El varón de Tícaro Acá es de noche Pronto saldrá la luna Jimny Y los hombres lo atacarán ¿Acá se me está en peligro? Lo sé Lo sé, Solín Pero tengo un plan que espero disultar En marcha, Solín No te separe de mí Los ojos de Lucas Bandoren están fijos en la oscuridad de la noche Y en la niebla que impiden mirar con claridad hacia el cielo Pronto aparecerá la luna Jimny Siento ya en mi cansado cuerpo Los objetos que son presagio de la maldición Respira, ahogado De junto al amplio ventanal parece un buitre Un espectro que acecha a su víctima Voltea a mirar a la hermosa Karen de Tícaro Quien continúa tocando el piano Un momento De que Karen y yo Vayamos hasta mi cabaña de los pandados Y esa era una noche inolvidable Bajo el influjo de la luna llena El varón de Tícaro lo observa en silencio Cada vez está más nervioso Espero al menos que tenga fuerzas para resistir un poco más Lo vive al armar a Karen Antes de que llegue el momento definitivo Por su parte La hermosa joven tiene que hacer esfuerzos sobre humanos Para seguir pulsando el piano Tiembla de pies a cabeza Mirando de rojo a Lucas Vandoren Quien continúa inmóvil cerca del ventanal Está esperando que salga la luna llena Oh Dios mío ¿Cuándo terminará este terror? Preferiría ya morir de una vez Para no tener esta horrible angustia de la espera Pronto Lucas Querrá llevarme a la cabaña de los pantanos Y con ello estará firmada mi sentencia de muerte Sus labios tiemblan Sus ojos brillan Conteniendo las lágrimas De pronto Suspende el concierto y queda inmóvil Mirando hacia Lucas Vandoren ¿Qué sucede Karen? Pero... Pero no te das cuenta No tengo ánimos Para seguir tocando Allá afuera los lobos empiezan a huyar Parecen gemidos fantasmales Que presagian la muerte El varón de Tífano Se incorpora del sillón de terciopelo rojo Y avanza lentamente hacia ella Está bien De acuerdo No debo insistir más Que se haga tu voluntad Y que lo que suceda Quede grabado en tu conciencia Con el tormento de los remordimientos ¿Qué manera de hablar es esa, Karen? Quien te oyera pensaría que te hago daño Bien sabes que mi única preocupación Es tu felicidad Y por ello me casas con un hombre al que no solo no amo Sino que aborrezco y... Estás impresionada por los acontecimientos Pero... Pero... Cuando estés al lado de Lucas en la cabaña Verás que tus temores fueron infundados Voltea a mirar a Lucas Quien continúa cerca de la ventana ¿Lucas? Sí, señor varón Escucho Se acerca la hora Ve a enganchar los caballos del carruaje Que ya es tiempo de que partan rumbo a la cabaña de los pantanos ¿Me has oído? Lucas Sí, señor Apártate de la ventana Deja ya de mirar inútilmente Tratando de descubrir la luna llena Piensa que te espera una noche feliz Inicio de tu nueva vida al lado de Karen Ven aquí Lucas se aparta de la ventana Avanzando lentamente hacia ellos Su rostro está más demacrado que nunca Huesas gotas de sudor perlan su frente Y tiembla como un condenado a muerte Estoy listo a cumplir sus deseos, señor Mientras tú enganchas los caballos Karen arreglará su equipaje para partir de inmediato Y solo me restará desearles que sean intensamente felices Hasta que la muerte los separe Sí, 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 sí Hasta que la muerte los separe Karen Betifano tiembla de pies a cabeza El varón sonríe amable al tiempo que señala a Lucas Vandoren Ve a hacer lo que te ordené Engancha a los caballos en el carruaje Que deben partir antes de que salga la luna llena Sí, señor Regresaré en un momento Ah, Lucas, espera Sí De paso a las caballerizas Ve a ver a Zarco Recuerda que está mal herido Fue atacado por Lucifer Y espero que ya se haya restablecido de las heridas Sí, señor Recomiéndale que tenga cuidado Estando mal herido será víctima fácil de cualquier ataque Aconsejale que cierre bien la puerta Y que si está en peligro Grite pidiendo auxilio Bien Cumpliré sus órdenes, señor varón de Pílzano Lucas se aleja Confundiéndose en la penumbra del salón La hermosa Karen Lo sigue con la mirada Hasta escuchar el chirrido de la puerta Luego Reacciona temblorosa Papá Prepárate, Karen Arregla tu equipaje Que partirás en unos minutos más Anda Ve Karen aprieta los labios Para contener un grito de protesta Sus manos tiemblan Lentamente baja la cabeza Gira sobre sí misma Y avanza hacia la escalinata Que conduce a las habitaciones Date prisa Que deben partir Antes de que salga la luna llena Ve, hija La hermosa Karen Inicia el ascenso Por la amplia escalinata Cuando de pronto Se escucha Y el varón reacciona extrañado ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién diablos está en mi estudio Tocando el órgano monumental? Aprieta los labios En gesto de enfado Y luego Karen Espera ¿Qué sucede? Será mejor que vengas conmigo Juntos debemos ir hasta mi estudio Para Para descubrir Quién está ahí Karen Regresa Hacia el varón Dentro de su mente Brilla de nuevo La luna de la esperanza Sabe que ninguno de los criados Se atreve a entrar Siquiera al estudio Y mucho menos Tocar el órgano monumental Y una idea Le infunde ánimo Es Calimán Sí Es Calimán El varón La toma fuertemente De un brazo Al tiempo que exclama Tenemos que ir A investigar Quién es el intruso Y no quiero Que te separes de mí Vamos Avanzan lentamente Los ojillos verdosos Del varón de Tífano Brillan como Asquad Hermosa Karen Se siente animada Deseando que Calimán esté ahí Sí Así es Él Ha cumplido su promesa Y viene a rescatarme Al fin El varón por su parte Medita Tratando de ocultar Su furia y enfado Si se trata de Calimán Tendré mucho placer Y darle un digno recibimiento Acaricia la dada Que lleva oculta Bajo su larga Capa negra Si en verdad Logró escapar De los sótanos No vivirá Para contemplar El próximo amanecer No hay duda Alguien está ahí Y tocando el órgano ¿Pero quién puede ser? Hermosa Karen Apenas puede contener Su emoción Apriza los labios Y abre desmesuradamente Los ojos Pensando Es Calimán Es Calimán De pronto De pronto Dejan de escucharse Las notas musicales El varón Frunza el entrecejo Al tiempo que Avanza rápido Hacia la puerta Debo descubrir al incluso ¿Quién está ahí? El varón de Tífano ¿Quién es el incluso? Si tiene valor Que salga A presentarse ante mí ¿Quién es? Se desplaza de un lado A otro Nervioso Con furia contenida Karen se aproxima Hacia el órgano Creo que aquí hay algo Sí Un mensaje Sus ojos claros Quedan fijos En el teclado del piano Y sobre el polvo Descubre una palabra Calimán Mil diablos ¿Qué burla es esta? ¿Quién fue el intruso Que estaba aquí Y escapó Antes de que lo atrapara? Papá Papá Creo que aquí está La respuesta Mira El varón avanza Hacia ella Reuniéndosele cerca Del órgano monumental ¿Qué quieres decir? Ven Mira Observa En el polvo Que cubre el teclado Ve Está escrito un nombre Aquí Mira ¿Puedes verlo? Sí Es un nombre ¿Qué dice? Calimán Luego Entonces Calimán Está aquí ¿Qué planea El hombre increíble? ¿Podrá evitar Que Lucas Bandoren Se lleve a estar En mazucabaña? ¿A qué hora Se iniciará El ataque De los lobos humanos En aquella Primera noche De luna llena? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en Los lobos humanos Y recuerde Donde haya una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble ¡Gracias!